Gracias, gracias, mamá África, gracias heroínas, mujeres fuertes, gracias, mujeres fuertes, mujeres héroes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la actitud de Femeninas. En esta ocasión estaremos conversando con el cuadro de Femina Políticos y para ello he invitado a mi gran amigo, a José María Perdeira. Bienvenido y muchas gracias por esta... pues, bienvenido a este conversatorio y gracias por... Y a este universo. Sí, a este universo. Pues, muchas gracias, Ana María, te lo agradezco muchísimo. Me siento un poco intruso en este universo femenino, pero... Bueno, me encanta, me encanta tu obra y este cuadro que me enamoró. Me enamoró por muchas cosas. Ya lo hemos hablado en otra ocasión y creo que... además es una gran oportunidad para verte de nuevo y poder hablar contigo. Sí, gracias. Siempre que tenemos estas conversaciones, pues, vamos de... como hablábamos de diferentes niveles de conversación, empezamos en lo más superficial, que tal, cómo estás, y de repente ya estamos buceando a metros que ni siquiera un ser humano puede bucear. Y con esta obra, cuando tú me compartiste y te hice la invitación, me dejaste verdaderamente maravillada todo lo que le sacaste a esta obra, José María. Mira, es una obra que me llamó mucho la atención. Primero porque se ve... hay una mujer sofisticada, con varias caras, varias actitudes, ¿no? Los rabios rojos significa que es una mujer con make-up y todo esto. Luego después lo que más me llama la atención es la idea de la ciencia o de la cultura que tiene arriba con ese papiro enrollado, pero sobre todo las cartas. Para mí las cartas es una de las cosas que más echo de menos. Estamos en una época de cambios. Y ahora que puedes llamar por teléfono y hablar directamente con la gente, y que no cuesta tanto como hace 20 años, nos llamamos mucho menos. Antes era el tener la oportunidad de escribir cartas. Lo añoro muchísimo, porque era un momento donde tú dedicabas a alguien una hora, dos horas, contabas tu vida, o sea, podías ser a tus padres, podías ser a la persona que quieres, a tus amigos, y contabas todas tus experiencias. O sea, tenías un espacio de una hora, dos horas, donde tú estabas dedicando a conversar en un monólogo con ese amigo o esa amiga. Es cierto. Esto representa esta añoranza también. Yo escribía mucha carta. ¿Y cómo te comunicas? Porque ahora, Ana María, te veo en cinco minutos. Punto. Ok, estoy preparada. Emoji de sonriente. Ya no tenemos ese momento que, pese a la distancia, antes tenías esa cercanía, porque contabas un poco tu estado de ánimo, tu situación. Era una descarga emocional. Entonces, para mí, esta mujer de las cartas, era esa conexión con el mundo, además ves por aquí con dibujos, allí es de cómo te estás expresando con la gente en un momento dado, y con un amigo, con una amiga, con un amor, con tus padres, con tu tía, la del pueblo, o con tus abuelos. Y quizá en cada uno utilizabas una retórica distinta. Por eso me llamó la atención comunicación a la vez de que es una mujer actual, que posiblemente ya está enganchada al WhatsApp o similar. Pero, por otro lado, hay como toda una nostalgia de esa comunicación, expresión, cercanía con la gente. Entonces, ahí, en esas vivencias, creo que es algo que te transmite. Me transmite calidez, me transmite comunicación, me transmite armadilidad, armonía. Creo que la armonía es muy importante en la vida de la gente. Estás mencionando una palabra clave, que es armonía. Y sí, este, hasta el color añejado, que ya no, ya eso ya no, ya no es actual. Y sí, los papeles para mí eran muy importantes. Yo escribía muchas cartas, muchísimas cartas. Y ese contacto, ese roce, ese escoger en qué papel vas a escribir cartas a mis padres, a mis tíos. Era una colección y era escoger en cuál papel y estar... ¿A tú también? Sí, sí, sí. Y entonces... Y era un forofo de los papeles. Sí, no, yo era una locura. Tenía mi colección y los domingos... Eso que además lo tocabas en papel y decían... Sí, este. Entonces, y todavía le ponía fragancia a las cartas a mi madre, a mi padre. Y compraba las calcomonías también, porque cerraba las calcomonías. Era joven, tenía... Estaba muy joven. Entonces, cuando estaba en el internado... Eras más joven. Eras más joven, muchas gracias. Y sí, aprendí, tuve que aprender a escribir en Plumafuente. Entonces, eso... Yo lo sigo haciendo todavía. Sí, yo también. Yo también. Aunque barato. Sí. La Plumafuente. Entonces, él aprendera cuando uno se manchaba todo. Pero entonces, eso es lo que representaba esta... La parte de atrás del cuadro. Y sí, pues, es una... Para mí, una mujer sofisticada. Esta mujer me enseñó mucho. Fue una gran maestra. Y sí, el papiro es para mí la esencia. Ella era una mujer muy culta. Una escritora. Una mujer que todos los días que yo la iba a saludar, estaba entre periódicos, recortando, haciendo toda su colección de lo que era, porque también era periodista. Entonces, todo ese era el mundo de ella y que yo admiré mucho de pequeña. Entonces, entre papeles y, pues, las caras que representan varias esferas, seguiremos conversando con José María después de este corte comercial. ¡Gracias! 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 una cierta coquetería en la mujer y una sofisticación, porque una cosa es pintarse los labios pero aquí se nota en otro estilo. Y luego después todo esto se va complementando que esa sofisticación de la cara entra en una sobriedad de este cuello cerrado y tal, que te da un contraste de cómo debía de ser esta mujer. Y lo que nunca me expliqué y quiero que me expliques qué significa esta especie de diadema. Te voy a traer un comentario que tuve de un amigo de Andrés, que me dijo también ¡Ay! Esa es una constelación. Y yo no. Y escuché, porque eso es lo maravilloso del arte. Tú tienes tu interpretación y tienes el por qué lo pones, pero luego lo sueltas y allá a la persona qué mensaje o cómo le habla a su interior. Ya pierdes la maternidad de la obra. La gente la va adoptando en diferentes formas. Pero sí, te voy a compartir. Esto en realidad era una red que esta mujer utilizaba. O sea, tenía un cabello, ella era blanco y entonces eran las redesías que te ponías antes con mostacías. Tenían mostacías. En España se llamaban goyescas. Estas son. Esas son. Porque las mandaba a pedir allá. Y entonces eso es lo que yo... Pero las quise dar un toque moderno. Entonces la dejé así, pero es esa la... Fíjate, yo lo llevaba, que era una diadema. Algo parecido, pero... Qué bueno. Pues fíjate el detalle de la goyesca. Es un detalle además muy femenino. Y ya no existe. Ya no existe. Entonces sí, para mí era una fascinación cuando ya... Yo le veía a esta mujer ponerse esto en sus cabellos. A veces eran azules, a veces eran morados. Entonces, para mí era como un juguete, porque se estaba poniendo en una muñequita que se estaba poniendo su adorno en esos cabellos que no son naturales, sino que eran morados, eran azules. Y decía, qué cosa más mágica. Sí, una mujer mágica. Para mí ella tiene mucho... faltó todavía. Pero creo que lo esencial de lo que ella me transmitió, lo que ella me dio, sí, esos ojos azules también, muy fríos. Que tú lo veías y no podías ver ese calor, no sabías qué te estaba diciendo, no sabías qué te estaba pensando. Pero a la misma vez un ancla. Sí, sí, te atraían y es una especie de faro. Fíjate, otra persona que le ocurría lo mismo que a mi abuela, con unos ojos azules absolutamente magnéticos, era la abuela del actual rey de España, la condensa de Barcelona, Doña María. Tenía unos ojos azules que eran casi transparentes. Pero cuando te miraba, realmente era difícil apartar los ojos. Un poco lo mismo que me pasaba con la abuela. Con la abuela pues existía también un cariño, una afinidad, que después lo analizabas y era una mirada heladora, una mirada fría. Y era una mujer muy adusta, además, en su carácter, que se juntaba el hambre y las ganas de comer. Y el hecho de Doña María, pues igual, te hablaba y te captaba. Bueno, después de este intercambio de los ojos, la mirada, vamos a continuar hablando en el último segmento con José María, después de estos mensajes. En la red de cooperativas FEDECASES, creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Y volvemos a nuestro último segmento con Féminas Políticos y José María. Estamos conversando, ¿cómo se conversan con las amistades en este círculo? Viendo qué es lo que nos transmite este cuadro. Y es fantástico, porque cada vez que veo el cuadro, voy descubriendo cosas que no me había dado cuenta. Estamos hablando sobre la mirada. Y en este momento me estoy dando cuenta cuántos ojos puse en el cuadro. Es algo inconsciente. No me había percatado hasta este momento que están todos estos ojos. No, pero lo bonito es que en toda esa escritura y en todos esos dibujos, en todos esos pequeños detalles que ponías en las cartas de antaño, que dependía de quién escribieras, que podría ser hasta inclusive una autoridad que se les escribía. Sí. Y ponías excelentísimo señor, muy formal, a un amigo. Tenías una serie de protocolos para actuar en la vida. Y lo mismo que hablábamos antes, que la gente se hablaba en antaño de tiene buena conversación, pues también era tener buena dialéctica en las cartas. Y lo que te decía antes, frente a la frialdad de la política, la periodista, inclusive de la mujer, que es mucho más cálido, todo ello se funde con este fondo, veis, cálido, con dibujos, con detalles íntimos, que te lo hace mucho más cálido. Lo que podía haber sido, mira, un equivalente a la Venus de Cánova, a Paulina Borghese, con Venus triunfante, que es muy bonita, pero es estático y frío. No, aquí no, aquí le has dado toda la calidez de todas estas cartas, de todas estas cuestiones, no. Y fíjate que te decía también, nunca me percaté de lo que habías escrito, dejado de escribir, pero sí me llamaban la atención los dibujos. Y eso te da una calidez y que creo que es una profundidad a la persona y una profundidad también al artista, ¿no?, de entrar en ese universo de la carta, del mensaje, de lo que implicaba una carta, que era una conversación, un monólogo con alguien a quien se la dirigías, ¿no? Eso me parece la tremenda calidad y carisma de este cuadro. Pues te confesaré que todo lo que está escrito son pedazos de mí, porque yo escribo todos los días en un diario. Entonces tengo lleno de diarios porque toda mi vida me ha encantado escribir. Entonces tomé de diferentes páginas, también hago dibujos. Entonces son parte de lo que he escrito, lo que he compartido en esta parte que es el respaldar. Y claro, son las tres mujeres que también escriben, la madre, la intelectual y la política. Las tres personificaciones o las tres entidades sociales son las que escribían en ese entonces, la época que esta mujer vivió. No, pero interesante realmente. Y además hay una cosa que, fíjate, lo transmites a tu pintura. Hace tiempo estuve en la presentación de un libro tuyo y que te dije, posteriormente nos vimos, te dije, fíjate que lo tengo casi como libro de cabecera. Porque tú, Ana María, me gustas más que lo que cuentas, cómo lo cuentas. Creo que una buena narrativa es que te esté contando que ayer después de comer se puso a lavar los cacharros. Pero cómo lo cuentas, que puede ser una cuestión interesantísima. No, entonces aquel era un libro de tus vivencias de niña, las trastadas que hacías, pero no es la trastada que esperas que haga cualquier niño, sino cómo lo cuentas. Y te digo que creo que he conseguido esa comunicación de ese trasvase de intimidad. Hay una que era Felicidad Blanc, la mujer de Leopoldo Panero, gran escritor español, Felicidad Blanc, madre de otros poetas, que esta mujer no era lo que te contaba, que podía ser muy banal, sino cómo lo contaba. Y otra es una gran escritora, Ana María Matute, también española, que no es lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta. Toda nuestra vida está llena de hechos comunes, como encontrarte con esta señora que te impresionó mucho y te agradó su personalidad, etc. Pero podrías decir, sí, tuve una profesora muy maja que me ayudó mucho, que hablábamos mucho y no transmitir nada. Pero de pronto sacar ahí, pues no sé, las tres mujeres, la comunicación, la sobriedad, la sofisticación, la mirada, el intelecto y hasta la redecilla, que puede ser una cuestión más banal. Pero no es lo que cuentas, Ana María, sino cómo lo cuentas. Muchas gracias. Bueno, creo que es en la sinceridad y en el estar presente, creo yo, el ser genuino y ese intercambio. Pero también es un don. Hay gente que no tenemos... Es como lo de bailar. Hay gente que tiene un don. Baila divinamente, maravillosamente, no hace falta que vaya. Y otros que somos como patos mareados. Y que dices, pero se han tenido la misma educación, han ido a los mismos sitios. Hay gente que te narra las cosas y que son dignas de ser oídas por cómo te lo cuentan. Y hay otra gente que dice, pues qué rollo me está contando. Y creo que lo tuyo es mantener ese interés en la comunicación. O sea, tienes buena conversación y buena comunicación inclusive pintando. Y es mi opinión particular. O sea, es una buena amiga a la que tengo mucho aprecio, pero bueno, no soy mucho de lisonjas gratuitas. Entonces, y además esto ya te lo había comentado anteriormente. Me lo había dicho. Y en varios idiomas me lo había dicho. Coitada. Cuando quisiéramos podemos seguir en portugués. Podemos. Con certeza. Con certeza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir este espacio íntimo de conversaciones de las latitudes femeninas. Y espero que en esta ocasión vaya algo que quede con ustedes, que les ayude en este año. Y acuérdense que siempre hay que estar presentes y conscientes para recibir los regalos que la vida le da. Gracias. Los corredores del universo dejamos estelas en la vida. La vida se consa en pedesí en pedela en pedela La vida se consa en pedesí en pedela en pedela en pedela en pedela en pedela La vida se consa